Nos sacó de la peor crisis económica-social que ha tenido España en los últimos 50 años. Nos sacó. Nos sacó de la cuesta abajo a la ruina más absoluta que nos habían dejado otros. Otros. Con el rescate a punta de pistola, que lo teníamos todos los días encima de la mesa, y nos hubiesen empobrecido mucho más. Con una serie de medidas draconianas. Y tuvo la paciencia, la prudencia, la sapiencia y el buen hacer de aguantar, de esperar, de ver, de trabajar. Y consiguió sacar a España de la ruina. Hoy España es la potencia que más crece económicamente de Europa. La que más empleo crea. Una economía que realmente es ejemplo mundial. Y tiene un nombre y apellido. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy también va a sacar a España de un problema que no es nuevo. El problema de los separatistas catalanes. que no es nuevo. Y también lo está trabajando con prudencia y con inteligencia y con firmeza. Y con firmeza. Y también lo va a sacar adelante. Lo está sacando y lo va a sacar adelante. Así que creo que estamos en manos de la persona providencial que nos hacía falta en estos momentos. Hay algunos que les hubiese gustado, decía hace tiempo, mandar a la legión. Pero eso no hubiese solucionado el problema. Lo hubiese enquistado. Por lo tanto, está haciéndolo muy bien. El Partido Popular en el Congreso de Diputados y el presidente Rajoy no tiene mayoría absoluta. Tiene una mayoría que no es suficiente para que la mitad más uno del Congreso esté a su favor. Tiene que negociar y pactar con las fuerzas políticas importantes. Por ejemplo, con el PSOE, que es otro partido de alternativa de gobierno durante estos 40 años de democracia. Muchas veces se le ha exigido a Mariano Rajoy que boxe, pero con una mano atada a la espalda. Y no podía hacerlo así. Necesitaba el consenso, la complicidad, el patriotismo de otras fuerzas políticas. Que ya se ha alcanzado. Creo que ya se ha alcanzado. Por lo tanto, ha sido un trabajo arduo, difícil, un camino largo. Pero siempre con contundencia, con rotundidad, con firmeza y con prudencia. Que siempre hace falta la prudencia. No sobra nunca la prudencia. Así que vengo desde aquí, con el Partido Popular de Melilla, a apoyar al mejor presidente que ha tenido España en muchos años. Demostrado, sacándolo de la ruina. Y ahora ha demostrado que va a acabar, va a acabar con la crisis creada por unos, no sé cómo calificarles, sí sé cómo calificarles, pero no quiero. Por una serie de personas que han hecho del disparate, del disparate, pues su razón política en Cataluña. Y que no representan, por supuesto, a la mayoría, sino a una minoría de catalanes. Porque la mayoría de catalanes quieren ser catalanes, por supuesto, y españoles. Así que me apoyo al presidente Mariano Rajoy. Presidente, la aplicación del 155 creo que exige la convocatoria de la Comisión General de Comunidad Autónoma que usted preside. No sé si ya hay fecha para ello, si se han dado los pasos, cómo ponerse en contacto con la liberalidad para ver quién lo va a presentar. Es muy fácil de contestarte. Tiene el presidente Puigdemont, este señor tiene hasta el viernes a las nueve de la mañana, pues la posibilidad de responder si está dentro de la Constitución española o no. Por lo tanto, no se puede poner ningún mecanismo en funcionamiento, hasta tanto no ocurra ese plazo del requerimiento dado por el presidente del Gobierno de España. Y hasta el viernes tiene usted para estar dentro ya de la legalidad. Entonces, pues ahora ha contestado en plan cantifla, que no quiero tampoco ser muy expresivo, porque soy el presidente de la Comisión, como usted me ha dicho. Ha contestado que no ha contestado. Entonces, el viernes por la mañana, si este hombre entra en razón y realmente el seni catalán que yo pensaba que existía y que veo que no existe, veo que no existe, por lo menos en estas personas que están llevando a Cataluña al desastre, si realmente recapacita, reflexiona y dice, no, no, mire usted, bueno, yo no declaro la independencia, no la he declarado ni la declaro, y estoy dentro de la Constitución y puedo dialogar lo que yo quiero y puedo pedir lo que yo quiera, pero dentro de la Constitución, pues entonces no se va a producir ningún efecto de 155. Caso contrario, lo primero que hay que hacer, y eso está previsto en la Constitución, en el reglamento del Senado también, pues mire usted, las 155 se aplican en función de lo que quiera el Gobierno que se aplique, de lo que pide para que se aplique, no es una cosa que es de 10, puede ser de 2, de 4, de 10, depende de lo que quiera que se aplique. Mire usted, fuera completamente el Gobierno catalán, fuera, fuera completamente, desde ahí hasta mire usted la finanza la llevo yo o la educación la llevo yo. O sea, entonces el presidente del Gobierno dirá qué es lo que pretende y se dirigirá al presidente del Senado. El presidente del Senado, cuando le pida la aplicación de 155, también se le comunicará al presidente del catalán, para que también diga, pues alegre, si quiere o no quiere. Y entonces tiene dos vías el Senado, dos vías. O bien la comisión que yo presido, que es la Comisión General de Comunidades Autónomas, o bien crear una comisión especial para poder desarrollar esto. Entonces, en esta comisión, o en la mía, o en la que se pudiera crear, en todo caso, se vería, se dice, habría una ponencia, se debaitaría un dictamen en función de la petición del Gobierno de España, y con lo que saliera, se llevaría al plenario del Senado, que sería donde se votaba, se votaría sí o no, y ya produciría el efecto inmediato de ejecutivo de lo que pediría el Gobierno. Pero todo esto se producirá a partir del viernes, en ese sentido, si ante el presidente Puigdemont, que también va a hacer un llamamiento aquí, por muy disparatado que esté, por muy salido de órbita y por muy fuera de carril que esté, que siempre, siempre, siempre se puede rectificar. Y que rectificar, a quien se lo decía el otro día, no se trata de rendirse ni de cobardía, sino de sabio, rectificar a de sabio. Así que todavía tiene una posibilidad y yo desearía que la aprovechara, para que no se produjera más efectos de otro tipo. Y a partir de ahí, pues, se podría negociar, y yo renegociaría completamente todo, pero yo, más o menos, todo lo que está pasando ahora, para que no pasara más en la vida. Pero bueno, eso ya son recuperaciones mías que no me corresponden. ¿Vale? ¿Algunos partidos han comentado la asistencia de presos políticos, la detención de Unicultural y ANC? ¿Ustedes saben qué opinión le merecen esa... Pues esos son los partidos que, si ganaran las elecciones y si gobernaran España, nos meterían a todos de presos políticos. A esta libertad que tenemos desaparecería y todos, por el mismo derecho de expresar la libertad, opinión y ser libres, nos meterían en las cárceles. Ocurre. En los países comunistas ha ocurrido siempre. Y son comunistas. Son comunistas. Eso se pone en una piel de cordero, entra con un piel de cordero y, una vez que entra en el Gobierno, una vez que entra en el Poderbón, lo agarran con una zarpa de os fuerte y ya se ha acabado la libertad. O sea, que estos sí que crearían presos políticos. Aquí en España hay una Constitución votada por todos los españoles. Hay unas leyes votadas por los representantes democráticos de los españoles. Y hay unas leyes que hay que cumplir y las cumple todo el mundo. Todo el mundo. Uno sí, uno no. No. Esto lo que están jugando es al desastre total, a intentar que haya un desastre militar total para ellos tener alguna opción de entrar. Y una vez que se apoderaran de los resortes del Gobierno, esto sería una dictadura comunista, como ha habido en Venezuela, disfrazada de bananera o como usted quiera decirle, pero como ha habido históricamente. Son los descendientes de los antiguos comunistas. ¿Pero usted confía realmente en que haya una rectificación por parte de su ley? No confío. Yo deseo. Desearía. Confío o no confío. No, porque tiene una contumacia ya que se ha sido demostrada día a día. Pero desearía, desearía que hubiese una rectificación y se pudieran otra vez llevar las aguas a sus cauces y hablar. Presidente, ¿tiene la sensación de que todo el tema de Cataluña está retrasando cualquier tema importante del hecho de las comunidades, como por ejemplo las líneas? ¿Cómo quiere que le digas? La economía ya, la previsión del crecimiento económico ha bajado. Creo que son tres décimas, me parece. Pues estamos hablando, creo que son 10.000 millones por cada décima, creo, creo. No sé si me estoy equivocando, ¿no? ¿Cómo quiere que le digas? Si ha bajado un 20% el turismo y baja un punto, entonces, en el Cataluña baja un punto a nivel nacional, empieza a bajar la economía. Si eso es un desastre, huyen los inversionistas y si no hay economía, imagínese todo alrededor. Si no hay economía potente que crezca, pues los impuestos se pagan menos, hay menos impuestos, entonces hay menos ingresos. Y si hay menos ingresos, menos posibilidades luego de presupuestar en gastos sociales, lo otro. Claro, es un desastre. Sí que estos señores están disparatados. Yo no sé, de verdad es que no entiendo tanto disparate, pero se está afectando no solamente a Cataluña, afectará a toda España, claro, toda España. Claro. Y luego, además, la atención política, claro, como ustedes comprenderán, es un problema tan grande. Es un problema muy gordo, es un problema muy importante el que han planteado, ni más ni menos, romper España. Imagínese, si otro problema mayor ya no hay. Pues imagínese cómo están todas las instancias políticas, todos los responsables públicos que tienen que tener responsabilidades, pues tienen que estar con todos los sentidos puestos en esto, ¿no? Entonces, claro, no es fácil distraer atenciones en otras cosas que se pueden esperar un mes, ¿no?, por ejemplo. Claro que sí, claro que afecta completamente a todo. El Partido Socialista se preguntaba el otro día en qué proceso de elaboración se encontraban los presupuestos generales de la ciudad. No sé si podría responderla en la pregunta. No, es que no me apetece responderle al Partido Socialista en este punto, ¿qué quiere que le diga? Vamos trabajando, como siempre. ¿Cómo van a dar las nuevas ofertas con un ubicante de esto que es el Mediterráneo para estar en mi orden? Bueno, yo creo que es excelente, ¿no? Excelente. Resulta que han bajado las tarifas un 10, un 12, un 15 y hasta un 30%. Las tarifas, lo que vamos a pagar los melidenses por coger los barcos de la Mediterránea, lo que estamos pagando, pues resulta que vamos a pagar un 10, un 15 y hasta un 30%, en otras un 3, un 4%. Depende si va usted individual solo o si puede estar acompañado, pero que los coches TEN, que estaban en 120 euros, creo, estoy hablando de memoria, 120 euros antes, la tarifa que había aprobada y ahora lo pongo en 80 euros, 80 y pocos euros, es un descuento importantísimo, ¿no? Y que los camarotes de cuatro, pues un 12, un 15% más barato. Bueno, yo, Javier Mateo, antes se lo he explicado, creo, pero todas las tarifas han bajado y, por lo tanto, tenemos unos barcos que son estupendos, no les cuesta a la Administración del Estado, a España, al Estado no les cuesta ni un euro, pues lo ponen por cero euro. Han mejorado las prestaciones, se han reformado los barcos y, además, mire usted, pues le hemos exigido cosas importantes, la velocidad, etcétera, y si encima las tarifas las bajan, pues el negocio es redondo para los usuarios del barco, los usuarios y para el Estado. Así que, excelente. Presidente, yo quería preguntarle un poco por todos los problemas que está habiendo en la frontera. ¿Hay un medio de quejas? ¿Hay incluso que se está sacando crédito económico que no puedan pasar a personas con bolsa? ¿Cómo ven esa situación? ¿Se plantean tomar alguna medida? Había uno que decía que no se podía sorber y soplar al mismo tiempo. Y algunos piden que se pueda hacer esto, y es la cuadratura del círculo. Las mercancías en Melilla han aumentado exponencialmente desde hace cinco o seis años, pero una cantidad, pues mire usted, el puerto andaba ya con un millón doscientos mil toneladas, y yo creo que había subido ya como casi un 18 o un 20 por ciento estos últimos años. Eso es dinero. El Ipsi de importación está subiendo del orden de un 8 o un 10 por ciento anual. Eso quiere decir que son más mercancías, más paquetes, más bultos, más trasiego, más manipulación, más huecos necesitan, más gente para llevarla, más coches. Y usted se da una vuelta y verá usted por las noches o por las tardes kilómetros de coches, en la carretera de acumulación, entonces una cola muy pegada, muy pegada, pues esperando ya, esperando para empezar a llevar, o muchísimas porteadoras y porteadores, claro, que se han visto unas imágenes dantescas, que hemos visto imágenes dantescas, que ha habido muertos, etc. Pero al mismo tiempo se dice, no, no, que pasen los turistas para acá, que pasen los turistas en quince minutos. Y hay algunos de los de aquí que van para allá y dicen, oye, que he tardado dos horas en pasar la frontera, oiga, es que es inadmisible en pasar. Entonces, hagámosla en quince minutos. Y al mismo tiempo se tienen células yihadistas en Marruecos, aquí y en toda España, en todos lados, por el problema de seguridad, que hay que ver también la seguridad. Y además, al mismo tiempo, se nos entran los menores extranjeros, ¿no?, acompañados también aprovechando, pues, todo esto. Pues, que me lo expliquen, que me lo expliquen. No mercancía, más seguridad, no menores. Claro, no mercancía. Si es no mercancía, entonces, economía, problema, paro, etc. Pero más menores e inseguridad. Ah, no, no, háganlo ustedes, ustedes todos. Ustedes tienen la responsabilidad, ustedes lo hagan, pero yo traigo más mercancía. Y yo, en vez de un millón doscientos metros, no la voy a ver si vamos a para más. Y a ver si, bueno. Entonces, y yo lo dije en el discurso del día 17 de septiembre. Hay un diferencial de renta per cápita en dos metros, de nueve a uno. De nueve a uno. El diferencial económico más importante que hay en una frontera, en una frontera en todo el mundo. En todo el mundo. Ríanse ustedes, los chicanos, mexicanos, con Estados Unidos, con la diferencial económica. Aquí hay mucho más. Y un paro al lado del 50%. Y un gente que quiere una calidad de servicio mejor en sanidad. Yo he leído unas declaraciones de uno que además no se enteran. Como doscientos niños va a haber que escolarizar más este año más de residentes marroquíes que son residentes europeos, que vienen de Bélgica, que vienen de otros países y que los traen. Son residentes y vienen para acá. Y además de usted beneficencia, de usted beneficencia, y no se deja cinco años, a usted, a todo el mundo. ¿Sabe lo que pasa? Que hace falta responsabilidad. Hace falta responsabilidad. Y conocimiento. Y hay mucha falta de responsabilidad y de conocimiento. Bueno, pues eso es lo que hay. Ante esta situación, que no es fácil, que no es fácil. Por supuesto, si me tenemos al que sale. Eso se arregla. Eso es mentira. No es fácil. Tiene usted que conciliar todas las posturas. Todas, todas. Pues estamos trabajando. Se ha trabajado. Estamos trabajando. Y vamos a seguir trabajando. En el mes de noviembre hablaremos. En el mes de noviembre hablaremos. ¿Vale? De toda esta situación. Que también ha parado, de alguna manera un poco, pues el tema del señor Pusdemón y compañía. Claro. 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 Que también ha parado. Porque también otras cosas. El esfuerzo policial es allí. Hay guardia civil y allí. Y ha habido que, claro, que moverse en eso y más cosas, ¿no? ¿Vale? En noviembre hablaremos. Pero que hay muchísima frivolidad cuando se habla. Que le pongan un hueco más. Pues, sí, sí. ¿Por qué tardo cuatro horas? ¿Cómo va a tardar cuatro horas, hijo mío? ¿Cómo no va a tardar cuatro horas? Y además no estamos cumpliendo, yo creo, a 100% todos los protocolos. Porque entonces serían 18 horas. Si hay miles, como 30.000 al día aquí de Marroquíes que vienen. Y además tenemos una ley de inmigración que es un poquito blanda. No está pensada para la ciudad de frontera con otros países. No está pensada para esto. Y no estoy acordándome de los usaharianos, que eso es lo que venden. Los usaharianos son los que venden la valla. Eso es lo que venden. No, no me estoy acordando. Ese no es el problema. El problema no son 5.000 que entren al año. U 8.000. Ese no sería el problema. El problema son los magrebíes que se vienen aquí al socaire de una economía más potente que la suya y que demandan servicios de todo tipo y que llenan la ciudad. Es un problema. Y que la Melilla tiene para lo que tiene. Para lo que tiene. Y luego te dicen, ¿por qué tardar tres horas en la frontera? No va a tardar tres horas en la frontera. Pues bastante poco ha tardado, hijo. ¿Me puede preguntar cuáles serían esos cambios? ¿Por qué tienen que vivir en los cambios? No. No, porque hay varios frentes abiertos, varias líneas de trabajo. Y estoy dicho en noviembre porque, bueno, se han ralentizado un poquito por lo que he dicho antes. Pero que en noviembre hablamos. Señor presidente, yo quería preguntarle por el informe sobre la pobreza en Melilla, que se ha publicado ayer, en el que se ha reflejado que, bueno, que seguimos estando entre las ocho regiones con más pobreza, pero que nos ha reflejado un poquito más a la media zona. Hombre, el estar en España está en uno de los países que más ha crecido la pobreza en los últimos años, evidentemente. Sí, sí, el producto lógico de la gran crisis económica y galopante que tuvimos hace unos pocos años, ¿no? Pero que dentro de España, que nosotros seamos la novena y que tengamos, tengamos, somos 19, 10 delante, la novena por la cola. Pues tenemos, somos 19, pues está muy bien, ¿no? Está mal, pues somos la novena, habíamos estado los primeros, pero está mal, pero está mejor, pero está mejor. Está mucho mejor, ¿eh? Entonces, pues, es que mire usted, los datos objetivos, es que hay datos objetivos. Por ejemplo, el PIB ha crecido en Melilla, la renta per cápita ha crecido en Melilla, no ha crecido la media nacional, no hemos llegado, pero ha crecido más que otros y ha crecido cerca de la media nacional. Es que el paro ha bajado en Melilla, el paro ha bajado en Melilla en estos últimos años. Es que la pobreza ha bajado en Melilla, es que el fracaso escolar ha bajado en Melilla, y son todos datos objetivos que hay ahí, a pesar de los pesares. Pero claro, eso no se puede decir. Pero aquí lo que hay que decir es, esto está muy mal, está muy sucio, mucho paro, es que lo que vende es lo otro. Pero la realidad es esta, que no es suficiente esos datos positivos, pero que son importantes. Porque imagínese lo que nos habrían dicho, ahora nos dicen que la estadística es que se han hecho una estadística, que es que no funciona bien. la metodología, pues, para hacer la estadística de esto de la riqueza o de la pobreza. Imagínese lo que nos habrían dicho nuestros amables compañeros de oposición, si en vez del noveno estuviéramos como Ceuta, que creo que está el último. Habrían levantado aquí una pulverera enorme, enorme. Imagínese cuando decimos, oye, es que han bajado mil, mil, que son muchos, ¿eh? Han bajado mil desempleados, mil y pico desempleados en un año y pico. La que nos dicen, porque no han bajado más, imagínese si se hubiese subido. Bueno, pues así, todo igual, ¿no? Pero sí lleva razón, es un dato alentador, es un dato alentador. Y bueno, pues yo le, yo, me parece bien, pero ya le digo que no es para echar la campana al vuelo porque no debemos tener ninguna, claro.